¿Qué ha hecho la patrón a la Degui? La de hoy no ha sido una reunión de negociación. Lo único que ha hecho la patronal a Degui ha sido ponerle límites y condiciones a la negociación. Otra vez ha retirado de la mesa los contenidos que no quiere negociar, entre ellos complementos de alas bajas, reducción de jornada, contratación eventual, contrato de relevo, igualdad, salud laboral y otros muchos. La única propuesta que ha traído ha sido la de un convenio largo, la de un convenio para cuatro años de vigencia, en el que el único contenido que ofrece es una actualización salarial a los salarios de tablas y a salarios reales. En el resto de contenidos la única propuesta que hemos recibido ha sido la de adecuar el convenio a la legislación actual. La pone en duda el futuro de la negociación, porque entendemos que adecuar el convenio a la ley no es negociar y por eso le exigimos a la patronal que de una vez por todas venga con propuestas claras y concretas que permitan avanzar en la negociación. Y ante la actitud de la patronal esperamos que el resto de sindicatos también se enfrente a la patronal y no entre en su juego. Badugo Auquera. Vamos hacia el cambio.